Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. En Madrid celebramos hoy un día especial, una fiesta especial. Se trata del aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena. Pero, por hacer hoy 25 años de esa fecha, reviste un carácter especialmente solemne. Comenzamos la celebración recordando la importancia que tiene en nuestra vida de cristianos el reunirnos en el templo, el reunirnos en la casa de oración, donde el Señor nos reparte abundantemente sus gracias. Reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, Tú, que edificas el templo de Tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplican Tu Iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que Tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas En aquellos días, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca, ovejas y bueyes, el número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la Alianza al Señor, a su sitio, a la Cámara del Santo de los Santos, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca, y las andas por encima. Las andas se alargaban hasta dejar ver sus extremos desde la nave, delante de la Cámara, pero no desde fuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca tan solo estaban las dos tablas puestas por Moisés en el oré, cuando el Señor pactó con los hijos de Israel al salir de Egipto. Trompeteros y cantores entonaron al unísono la alabanza y la acción de gracias al Señor, cuando ellos elevaban la voz al son de trompetas, platillos y de instrumentos musicales para alabar al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Una nube llenó el templo, el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir oficiando, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Entonces dijo Salomón, el Señor quiere evitar en la oscuridad, pero yo he construido una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. El relato del libro de las crónicas, en el que se nos cuenta la inauguración por parte de Salomón del templo que acababa de construirle al Señor, según el deseo de su padre David, a mí personalmente me ha recordado mucho las ceremonias de la dedicación del templo, la Catedral de Madrid, hace 25 años, puesto que tuve la enorme suerte y el honor de estar allí presente. Los ritos que utilizaban o que utilizaron en el templo de Salomón eran los que estaban conformes con la liturgia judía, el sacrificio de muchos animales, la consagración del altar y, sobre todo, lo que era el signo para ellos más importante de la cercanía de Dios, el arca de la alianza que colocaron en el Santa Santorum, en el santo de los santos. En ese arca se contenía, dice expresamente el libro de las crónicas, las dos tablas en las que Moisés había grabado la alianza con el Señor, es decir, los diez mandamientos. Esta arca era como el signo, el recuerdo del pacto, de la alianza que Dios había establecido con Israel. Y después habla de un humo, una nube, que cubrió el espacio del templo y atribuían a que era la gloria del Señor. Cuando hace 25 años vino el Papa Juan Pablo II a consagrar y dedicar la Iglesia Catedral de Madrid, había estado anteriormente en Sevilla clausurando el Congreso Eucarístico y ordenando a sacerdotes de toda España, entre ellos, naturalmente, también de aquí, de Madrid. Tenía el pobre exhausto. Estaban haciendo unos días de calor asfixiante. En Sevilla, no digamos, pero también aquí en Madrid. Se le veía en la catedral el hombre, pues como muy coloradote, diríamos, asfixiado y cansado. No obstante, supo poner en los ritos de consagración del templo, diríamos, su impronta especial. A Juan Pablo II le gustaban mucho, ya lo sabemos, que los signos fueran realmente expresivos. Él se inventó muchos para reavivar la fe de la gente, para hacer ver lo que a veces los signos los empobrecemos nosotros y no se notan tanto. Yo recuerdo, sobre todo, dos signos que fueron muy expresivos. Uno, la consagración del altar. El altar se consagra mediante la unción con el santo crisma. Normalmente, en nuestras ceremonias, las unciones las reducimos a mojar el dedo pulgar en el santo óleo y hacer una cruz con él, bien sea en la frente del confirmando o bien sea en la cabeza del que se ordena obispo o en las manos del que se ordena sacerdote o en el altar. Juan Pablo II quiso que el signo se viera, que fuera realmente expresivo y así tomó el frasco del santo crisma y echó un chorro en cada una de las cuatro esquinas del altar y después con la mano frotó a base de bien de tal manera que la casulla que la habían hecho con tanto cariño se puso de aceite y se pueden imaginar pero el signo fue realmente expresivo estaba consagrando la piedra del altar y lo hacía con toda su alma con todas sus fuerzas más adelante otro signo también muy expresivo es un momento en el que se pone incienso para ser signo de como el humo que sube hacia arriba hacia lo alto el humo del incienso significa la oración de los fieles que sube hasta la presencia de Dios siendo como es el templo casa de oración pues en este caso para que también fuera muy expresivo no se limitaron a usar un pequeño incensario del que se hable un poquito de humo no se puso un pebetero gran pebetero encima del altar con muchos carbones y ahí echó varias paladas diríamos de incienso de tal manera que subía del altar una nube de incienso tan densa tan grande que no solamente se la veía subir hasta lo alto de la cúpula del techo sino que incluso como la gloria del Señor en el templo de Jerusalén fue inundando toda la nave de la catedral impresionante porque por medio de esos signos que se realizaban de alguna manera se estaba expresando la santidad del lugar que es un templo cristiano en el templo de Jerusalén tan solo había de alguna manera prefigurada la presencia de Dios pero es que en el templo cristiano como Jesús mismo va a decir es casa de oración pero no solo casa de oración sino que es presencia del Dios vivo porque en el sagrario tenemos la presencia real de Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación aquí está siempre que queramos acudir a él de tal manera que el templo cristiano es mucho más que el templo de Jerusalén realmente es un lugar sagrado aquí está presente el Señor venid adoradores adoremos dice el canto del eucarístico tan conocido cantemos al amor de los amores venid adoradores adoremos a Cristo redentor Dios está aquí por lo tanto más que nunca el templo tiene que ser lugar de oración de encuentro con Dios pero tampoco las iglesias cristianas que reciben el nombre de iglesias precisamente porque en estos templos se reúne la iglesia de verdad la iglesia que somos nosotros los bautizados los que formamos parte del cuerpo de Cristo pues bien ni siquiera las iglesias los templos cristianos son lo más importante hay todavía un templo o unos templos más importantes somos nosotros somos nosotros templos vivos o también como dice San Pedro en su carta piedras vivas que formamos parte del templo espiritual que es la iglesia de nada serviría la presencia de Cristo eucarístico en nuestras iglesias si nosotros no acudiéramos si no tuviéramos fe si no acogiéramos en nuestro interior al Salvador en el fragmento del evangelio que hemos escuchado hemos visto como el Señor mismo quiere habitar en nuestras casas en nosotros conviene le dice a Zaqueo que hoy me hospede en tu casa y Zaqueo lo recibió muy contento se daba cuenta de que importancia tenía la visita que recibía la gente se escandalizaba uy ha entrado a hospedarse en casa de un pecador también es posible que mucha gente hoy se escandalice porque el Señor viene a hospedarse en nuestra casa el templo pero también en nuestro interior que somos pecadores y lo somos y es lo primero que hacemos cada vez que comenzamos la Eucaristía declararlo decirlo reconocerlo somos pecadores no somos dignos lo vamos a repetir dentro de un momento de recibir al Señor pero no obstante Él quiere hospedarse en nuestra casa ¿por qué? porque ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido por esto se ha encarnado Cristo por esto ha venido a nosotros por eso hoy nos sigue hablando y nos sigue convocando y reuniendo en su templo para que recibamos su presencia porque quiere buscarnos y salvarnos Él es el buen pastor nosotros esas ovejas que continuamente se están saliendo del redil continuamente se están perdiendo pero Cristo sigue empeñado en salvarnos no nos deja ni a sol ni a sombra recorre los montes los valles los bosques todo lo que haga falta con tal de venir en nuestra búsqueda porque nos quiere salvar y nos quiere salvar porque nos ama por encima de su propia vida todo esto de todo esto es signo el templo cristiano por eso tiene siempre importancia el aniversario de la dedicación de un templo de una iglesia porque nos está recordando que somos la iglesia viva en la que habita Cristo permanentemente hasta el fin de los tiempos siendo nuestro salvador y nuestro sanador que importante que agradezcamos al Señor su presencia y que como zaqueo seamos capaces de reaccionar ante la bondad de Dios y le digamos Señor aquí está mi vida en adelante voy a vivir mi vida como tú lo quieres que el Señor nos ayude y nos proteja que el Señor seamos capaces y nos proteja y nos proteja y nos proteja que el Señor seamos capaces y nos proteja y nos proteja Elevemos nuestras súplicas al Padre que nos reúne en su casa para alimentar nuestra hambre y fortalecer nuestra debilidad. Por la Iglesia, simbolizada por el edificio en el que todos entramos a formar parte como piedras vivas, para que vivamos en unidad como verdaderos hijos de Dios, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que no dejen de aprender de Cristo, el buen pastor, el modo de dar su vida cada día, roguemos al Señor. Por los gobernantes del mundo, para que, con la luz del Espíritu, descubran el importante papel que tienen para hacer el bien, roguemos al Señor. Por los que no quieren acercarse a la casa del Padre, para que descubran que lejos de ella todo es hambre y oscuridad e ignorancia, roguemos al Señor. Por los más pequeños y necesitados, para que todos nosotros, viendo en sus rostros el de Cristo, sepamos acudir a cuidarlos con amor, roguemos al Señor. Por los que nos hemos reunido en este Templo Santo, para que, con una vida santa, seamos templos vivos del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A quienes acudimos suplicantes a ti, Señor, no dejes de socorrerlos con tu bondad infinita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Alfonso y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor Dado siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre ser Señor, yo tengo sí de ti Siguiendo estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar Una nueva revolución Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre ser Por el desierto y pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará tu luz Nos guía la verdad No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre ser No podemos caminar No podemos caminar No podemos caminar No podemos caminar La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Que has querido hacer de la Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo Concede a tus siervos por la participación en este sacramento Ser transformados en templos del Espíritu Y entrar en el reino de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor Mañana sábado 16 de junio 13 Televisión les ofrecerá a partir de las 12 del mediodía La Misa de Consagración Episcopal del religioso claretiano y cardenal electo Aquilino Bocos Por este motivo mañana no se retransmitirá la Misa desde esta Basílica de la Concepción El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz